empezamos a grabar bueno ¿se acuerdan en que quedamos la última clase? yo sé que están medio dormidos todos pero algo les tiene que haber quedado porque yo les comenté de que como había tanta gente que estaba todavía tomando los cursos y cambiándose de ramos esta iba a ser como ya todo lo que hicimos anterior fue como una introducción a la gestión del conocimiento hoy día partíamos ya con la materia en sí que es lo que va a entrar digamos en la prueba final que es lo que nosotros hemos llegado al acuerdo ¿ok? entonces hemos ido conversando un poco de un cuadro que yo les mostré al principio donde queremos llegar les mostré también les expliqué mejor dicho que la gestión del conocimiento es un tema que hoy abarca mucho más información que lo que lo que se usaba antes antes de la pandemia y antes del ¿cómo se llama? del estallido social y cada día que pasa ingresa más y más conocimiento e información en los países en los cuales vivimos y la gestión del conocimiento no para es un tema en el cual ustedes tienen que estar 100% al día de todo lo que está ocurriendo porque si no van a venir otras personas y les van a quitar el puesto o les van a ganar la delantera en cualquier emprendimiento que ustedes estén haciendo y eso no yo yo les digo que por experiencia propia uno no puede dejar de estar al día de las tendencias económicas porque uno de los temas más importantes que nosotros tenemos como como líderes porque ustedes son tienen que entender de que van a ser líderes en el futuro si es que ya no lo son tienen que entender muchas cosas de que personas como en el área de la salud no entienden o personas en el área de la de las leyes tampoco pueden entender entonces eso lo 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 que a ustedes les hace tener una mayor responsabilidad con respecto a cómo funciona los negocios en un país ok entonces tienen que estar revisando los titulares de los de los diarios financieros estrategia revistas de negocios américa economía de economía forbes que son las que la revista de las empresas que tienen más éxito en el mundo y tienen que saber qué es lo que está pasando porque hoy todo ha cambiado entonces pero lo que no ha cambiado es de que hemos pasado por cinco pandemias sumamente grandes en la historia del ser humano y las hemos sobrepasado también hemos pasado grandes recesiones económicas y también hemos salido adelante entonces este tema que nosotros tenemos hoy que estamos viviendo hoy es un tema desde mi punto de vista que se ha manejado muy mal porque si nosotros nos fijamos por ejemplo en Nueva Zelanda Nueva Zelanda no tienen el coronavirus y ellos manejaron muy bien la situación y son una isla igual que lo es Chile Chile tendremos en un continente pero si nosotros miramos hacia hacia el ¿dónde está la cordillera? para bueno no sé ustedes están sentados para cualquier lado así que puede ser para cualquier lado ustedes saben para dónde está la cordillera ustedes saben para dónde está el océano si miran para el sur está el continente antártico y el norte tenemos el desierto ¿ok? entonces todo lo que ocurre en Chile es como también estar en una pequeña isla que está en un continente pero también tenemos que entender de que fuera de todos esos factores estamos en un mundo que es globalizado ¿y qué quiere decir globalizado? ¿alguien me puede decir qué quiere decir que es globalizado? a ver Isadora ¿estás despierta o no? Camila Matías ¿qué es lo que es la globalización? ¿cómo ¿qué es la globalización? ¿qué tanto se habla en todas países? es como la unificación de como todos los procesos se podría decir tratando de que todos los países queden como al mismo nivel en distintos sentidos ya sea financiero económico como tratar de conectar a todos los países dentro de una misma red y tratar de informarlo a todos de la misma manera que todos nos beneficiemos ¿no es cierto? lo mismo que tú estás diciendo pero en otras palabras que todos nos beneficiemos de lo que les ocurre en una parte que también en la otra parte les ocurre y tengan las mismas oportunidades porque el mundo tiene que ser un poquito más justo no pueden haber ciertos países que tengan todo y otros no ¿ok? y nosotros estamos inmersos en eso ¿ok? ahora ¿cuál es la gran falencia que nosotros tenemos en nuestro país? es que nosotros tenemos lamentablemente cuando se hicieron todos los cambios de hacer una economía cerrada aún abierta se pensaba que dándole dinero a los más ricos eso iba iba a existir la teoría del trickle down que se llama en inglés o la economía del chorreo que eso iba a ir decantando y le iba a dar oportunidades a las personas de más abajo para que tuvieran dinero para poder salir adelante pero eso nunca ocurrió se concentró el poder como en 10 familias y eso es lo que ha mantenido al país estancado por tanto tiempo entonces ¿cómo salimos nosotros de eso? yo les dije desde el primer día si ustedes no estudiar en los colegios donde se maneja todo este grupo de familia que es el nido de águila el verbo divino el sancho o ese tipo de colegios tenemos que batirnos y arreglar unas solos ¿bien? y y la verdad las cosas yo hago mucho trabajo de de ayudar a la gente vulnerable y hago clases en un liceo en Caleretango donde los los niños son violados por las papás las niñas ¿no es cierto? padres alcohólicos drogadictos o sea es un caótico y después de que ellos salen de las clases se dan cuenta que no no son tan diferentes de los de los alumnos estudian en esos colegios tienen las mismas características pero depende porque supongo que puedes tener a una persona que estudia en el St. George pero es un porro ok y saco puros cuatro ya pero como es pariente de alguna persona le dan un cargo importante en cambio nosotros podemos ser brillantes en algo pero no tenemos las mismas oportunidades entonces ahí es cuando ustedes entran en el juego de saber ir y atar los cabos para tomar las decisiones que son correctas y poder sacarles ventaja a los dones que ustedes tienen y eso es lo que le está entregando la universidad porque suponte si ustedes no tienen ninguna aspiración no quieren llegar a ninguna parte mejor se quedan en la cama viendo televisión que no les va a aportar absolutamente nada suponte con el contenido que tiene la televisión hoy día a estar agregando información a su cerebro que es valor agregado para que ustedes puedan tener y tomar las decisiones que son correctas y poder tener éxito miren Steve Jobs no fue a la universidad y es fue un hombre multimillonario y partió en un garage con una idea que se le ocurrió ok pero si tenía algo que era esencial que era una persona muy curiosa y no necesitaba estudiarse sino que él estaba constantemente intuyéndose y él iba a la universidad como como oyente escuchaba qué es lo que estaba pasando en la universidad pero él pasó digamos lo mismo le pasó Steve Jobs de Microsoft pasaron por la universidad pero no se graduaron pero tenían esa habilidad de poder escuchar y agarrar lo que estaba ocurriendo por ejemplo en el mundo y las tendencias y ellos eran visionarios o sea pensaban en grande ok entonces ustedes no pueden limitarse a seguir pensando en Chile por ejemplo si estamos conversando de que la globalización es un movimiento para que todos podamos tener oportunidades entonces la idea es de que ustedes tengan un poquito de visión de lo que está pasando más allá de lo que están lo que está ocurriendo en los países desarrollados para que si el día de mañana viajan se ponen a trabajar en una multinacional o quieren hacer negocios aquí en Chile como en otros países hablen de igual a igual ok y eso es lo que hemos estado tratando de transferir porque la gestión del conocimiento es muy amplia el conocimiento ustedes se meten a internet y van a encontrar una cantidad de información que es tremenda pero también hay mucha información que es errónea y ustedes tienen que estar seguros de que la información que están obteniendo sea real y que sea creíble entonces todos estos datos que ustedes van obteniendo y que van a ir aplicando en las materias que a ustedes les concierne y en el área que a ustedes les guste tienen que aplicarlas bien y asegurarse de que les vaya bien porque suponte ese es el objetivo de ustedes de que les vaya súper bien en el futuro y no tengan que estar viviendo como lo que hizo que ocurriera este estallido social donde había una injusticia social tremenda por la mala distribución de los ingresos y había gente que ganaba mucha plata y gente que ganaba salario mínimo y hacia arriba ok entonces ustedes tienen que empezar a pensar en ustedes cómo van a salir adelante porque yo no creo que ustedes quieran salir de la universidad y ponerse a trabajar por ejemplo suponte en algo que no corresponde a lo que ustedes estudiaron no quiero no me gustaría escucharlo decir escucha yo soy recepcionista en un hotel y eres ingeniero comercial o ingeniera comercial ok tienen que ustedes pensar en negocios hacer negocios contratado o por sí solos ok estoy con un poquito creo que la alergia esa es la alergia entonces lo importante es que les haya quedado claro cierto y que nadie los pille desprevenido a ustedes diciéndole dónde quieren estar de aquí a 5 años a 10 años 20 años dónde quieren estar ok si tú paras a una persona en la calle y le preguntas dónde quieres estar en 5 años te van a decir no sé porque hoy existe una incertidumbre en el país tremenda nadie como que nadie sabe qué está pasando no se sabe si vamos a votar no se sabe si eh está incrementando la gente con con el con el COVID 19 no sabemos las políticas claras de desarrollo de Chile entonces si nosotros no tenemos claro eso eh es difícil que podamos tener una voz en la cual nosotros podamos decir mira yo yo le hago las cosas que quiero hacer esto 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 pero eso no implica porque el mundo sigue funcionando los políticos y toda esa gente ellos van a seguir hablando y hablando y hablando y hablando son palabras pero ustedes son son más es un es un lenguaje y una una forma de comunicarse más técnica porque uno más uno es dos ok no es dos coma cinco ni uno coma cinco sino que es una ciencia exacta entonces al desarrollar su proyecto ustedes tienen que tener sumamente claro las variables ok que van a tomar las decisiones y todas son medidas porque justamente eso es lo que te enseñan enseñan marketing recursos humanos planificación financiamiento bueno tantas cosas que entran dentro de la carrera que realmente es como se llama un poquito abrumador pero si ustedes los ponen con gente sin desmerecer las carreras de las otras personas yo por ejemplo conozco a muchos abogados que hacen tremendos juicios y ganan cualquier cantidad de plata pero se les hace sal y agua porque no saben lo que es invertir entonces lo que tienen que hacer ustedes es crear un negocio y hacerlo crecer y para hacerlo crecer uno tiene que invertir ok entonces la gestión del conocimiento cuando vienen a hablar gente de Chile todo lo que nos dicen hablan cualquier cantidad de cosas y tú sales del seminario o donde hayas estado y al final te quedas colgado porque realmente no entiendes de qué se trató la gestión del conocimiento en resumidas cuentas se entiende a nivel global de que el capital humano es lo más importante dentro de la empresa y con todo lo que está aconteciendo con los cambios climáticos es la responsabilidad social empresarial esas dos cosas ok tú tienes que invertir en esos dos temas pagarle bien a tus trabajadores y darle un lugar donde trabajar en el cual sea limpio en el cual esté sin contaminación y si nosotros nos fijamos en nuestro país se van a dar cuenta de que estamos súper mal en esos dos puntos porque si no hubiese si estuviéramos bien nunca hubiésemos tenido el estallido social si estuviéramos bien en el tema de la responsabilidad social empresarial estaría lleno de parques lleno de lugares donde uno pudiese ir a a tirar a tirarse digamos y hacer picnic con la familia pero aquí todo es como un un bloque de cemento y tierra no hay no hay lugares donde entra gente paisajista a diseñar algo que el entorno de tu empresa sea agradable donde tú estás trabajando ¿bien? entonces la responsabilidad social empresarial en otras palabras no es solamente que tú hagas una donación en la en la teletón para que esa donación a final de el año te la devuelva los impuestos ¿bien? eso no es responsabilidad social empresarial la responsabilidad social empresarial es que tú inviertas dinero en tu entorno te preocupes de que no haya una ¿cómo se podría decir? una pérdida de espacio en la cual no no lo construyas como como gerente general de una empresa grande un entorno que sea bonito donde tú sepas que el agua que corre por el río es un agua que no está contaminada plantes árboles que pongas sillas donde la gente pueda salir a descansar unos minutos donde existan salas cunas para las mamás que tienen niños donde existen centros de capacitación para los hijos los trabajadores que quieran trabajar en la empresa en el futuro y ese tipo de inversiones que tienen que hacer eso es responsabilidad empresarial no donar dinero porque donar dinero es un movimiento de contabilidad ¿ok? no es un bien que tú estás haciendo a la sociedad y se trata de que cada uno de nosotros dejemos un legado en la sociedad ¿ok? ¿alguna pregunta en el momento? yo creo que por lo menos no gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? estamos bien ok entonces voy a subir la presentación que hemos ido viendo desde un principio y vamos a partir digamos desde ese punto ¿les parece? si profes si profes ven esa presentación ¿no? si la están viendo ¿correcto? no profe yo veo la carpeta la carpeta a ver y si haces un refrescar ahí hasta el momento se ve la carpeta solamente la carpeta si en su pantalla no aparece ahora se boom en el ya no pues vamos a Gracias. Gracias. Vale, bueno, esto lo vimos, pero hay varias personas que ingresaron hasta el día de ayer al curso, entonces hay que explicarlo un poco rápido para que estemos todos conversando en el mismo idioma. Bueno, esto hablaba de la visión de cualquier, puede ser de un país, puede ser de una empresa o también puede ser de una persona en la cual tú preguntas dónde queremos llegar. ¿Ok? Un país, si tú le preguntas a todo un país, todos los países van a responder a cualquier persona que le pregunte que quieren ser desarrollados. ¿Ok? Si tú le preguntas a la gente que trabaja en una empresa, la gente que trabaja en la empresa quieren ser los número uno, los mejores. ¿Ok? Y a las personas, ahí hay dos perfiles de personas en las cuales hay algunas que quieren tener éxito. O hay unos que optan que todo lo que hacen es para poder ser felices. Ahora, para llegar a donde está la estrella, la visión, uno tiene que invertir en valor agregado. Eso ustedes ya lo han visto en muchos cursos, lo que es el valor agregado, que es invertir en investigación, desarrollo, innovación, más el emprendimiento, porque Chile es un país básicamente de emprendedores y para eso uno tiene que fijarse en metas como el valor agregado 1, valor agregado 2, valor agregado 3 y valor agregado 4. Si tú, esto yo lo hice como en términos generales, hablando del país, si tú ves la curva del valor agregado 1, es invertir en investigación, desarrollo, innovación, educación y en los emprendimientos sociales. Después tienes que invertir mucho dinero en medio ambiente y tener profesores realmente buenos para que tú puedas sacar estudiantes súper capos. Después, en el valor agregado 2, uno ve que tiene que manejar las políticas de los países en que exista una distribución justa de los ingresos para que no nos vuelva a ocurrir otro estallido social, porque si no, como dicen aquí en Chile, si el chancho no está bien pelado, no es justo. Eso se llama injusticia social y falta de los derechos humanos. Y en el valor agregado número 3, tiene que existir una buena justicia, cultura, respeto. Y en el valor agregado número 4, entonces ya con todo esto que tenemos anterior, vamos a tener tolerancia y oportunidades y así vamos a poder llegar a la estrella solitaria que ustedes ven ahí arriba. ¿Ok? Entonces, pero para llegar a eso, yo les expliqué que nosotros pasamos primero por la reducción agrícola y en la reducción agrícola inventaron su monte, el arabo, y el arabo hizo de que las personas se dejaran de tener que depender de los señores feudales que eran los dueños de las tierras y la gente se empezó a independizar y ellos sabían que podían producir su propia alimentación y comercializarla. Después de esa revolución viene la industrial, es la cual inventan una máquina de vapor, Inglaterra se industrializa, es el país número uno con la industrialización, pero existe un grave problema en el cual suponte se explota el capital humano y el mundo se divide porque aparece un señor que se llama Karl Marx, que también era británico, y le dice a los empresarios, paren con los abusos, los trabajadores, porque la gente está muriendo, no había leyes de protección, no había absolutamente nada como lo que hay hoy y la gente trabajaba bajo la lluvia, en frío, niños de cinco años hacia arriba, se contagiaban, había muchas pandemias, resfriados, neumonitis, pulmonía, etc. y fallecía y a nadie le importaba absolutamente nada, entonces el mundo se divide en los que estaban con los que eran los dueños de toda esta máquina industrial que eran los capitalistas y el otro lado que decía que tenía que ser el Estado el que distribuiera todos los bienes y los servicios y las cosas, el Estado tenía que hacerse cargo de todas las personas porque el modelo capitalista no era capaz de poder mantener las cosas balanceadas y ahí se divide el mundo entre el mundo de los capitalistas y de los marxistas que fue la guerra fría en el pasado, tuvimos guerras, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial se basó justamente en que no querían que los comunistas manejaran el mundo, entonces, bueno, finalmente ganó, digamos, las fuerzas de nuestro lado que son las de, digamos, Europa aliado con todos los países americanos y muchos países de otros países, o sea, de otros continentes y se instauró este modelo, digamos, económico que se llama capitalista y en esa época vino una gran recesión económica en el cual nace otro pensamiento económico que es liderado por un señor John Maynard Keynes en el cual dice el modelo capitalista de la oferta y la demanda no satisface la necesidad de las personas y es muy extremista y el sistema marxista también es demasiado extremista porque nadie quiere, suponte, que te obliguen a hacer cosas que tú no quieres por ejemplo, si yo estudio ingeniería comercial y me mandan a dar una plaza tú inmediatamente vas a saltar y vas a decir no, pero ¿por qué? pues si yo estudio ingeniería comercial pero el Estado es el que manda ahí entonces, justo cuando viene la gran recesión económica aparece esta tercera forma de pensamiento y hace un equilibrio en esa época, en la revolución industrial en la cual decía que el Estado tiene que invertir mucho dinero acepta el capitalismo, pero tiene que controlarlo tiene que fiscalizarlo porque si no se le arranca la máquina a los capitalistas y abusan no se preocupan de la salud, de la educación, del medio ambiente, de muchas cosas y este pensamiento liberal que se llama que es generalmente los capitalistas se identifican con la escuela de Chicago y los liberales se identifican con la Universidad de Harvard pasa todo esto y después de eso viene otra revolución que es la revolución informática en donde sale internet el fax, el fax, no sé si ustedes lo conocieron pero era una maquinita que tú le pasabas la máquina y salía el texto en la máquina en otro lado escrito, digamos, lo que tú escribías en tu computador y eso traspasa la frontera entonces ya la comunicación se empieza a hacer más amplia a todo el mundo y ahí comienza, digamos, la globalización a tomar más fuerza porque la gente que está en los países de la órbita soviética más o menos, pongámoslo de esa manera o comunista ellos empiezan a informar y empiezan a darse cuenta que era mejor la forma como se vivía con el modelo capitalista y bueno, cae el muro de Erling pasan un montón de eventos importantes en el mundo y el mundo se abre al abrirse todo este mundo con la informática bueno, se desarrollan las computadoras los correos electrónicos esto que estamos haciendo nosotros ahora debería haber ocurrido mucho antes pero como la gente no es en los países que no son desarrollados no son muy arriesgados porque es tan cómodo en la zona de confort en los países desarrollados la reducción informática va muy avanzada ellos están hablando de la inteligencia artificial de la inteligencia de los negocios apliquen mucho software a todo lo que tiene que ver con los negocios y nosotros lamentablemente acá nos pilló de sorpresa la pandemia y al pillarnos de sorpresa bueno, aquí estamos haciendo clase a través de internet y pucha que nos ha costado acostumbrarnos a todo porque estábamos todos y como acostumbramos a una metodología que era ir a la sala de clase tener al profesor de enfrente y hoy el profesor está al otro lado de una computadora pero no me extraña a mí que en unos 10 años más esto se convierta en que salga un holograma frente a su donde esté en usted y me van a ver a mí haciendo clase y yo los voy a poder ver a usted ¿cierto? y va a ser como una clase presencial pero así como en un holograma donde todos vamos a poder compartir ponernos la cara y y va a ser igual que nos estuviéramos allá ¿ok? va a ser una cosa como como Star Trek ¿ok? ping nos van a llevar en un bin para para que podamos hacer las clases más amenas porque esto todavía es un poquito rudimentario ¿ok? pero si usted viene en las clases que hacen en Harvard o en otras universidades ellos hace muchos años que venían preparándose ya para este tipo de clases porque encontrar que se gastaba mucho dinero en en tener que eh moverse de un lugar a otro eh para ir a a tomar clase y al final y al cabo ese ese tema en el cual tú tú pierdes dinero pero más que eso ellos se han dado cuenta de que tú pierdes tiempo ¿ok? porque la globalización lo que requiere es agilidad en la toma de decisiones y rapidez entonces por ejemplo si yo tuviese que si todos nosotros tuviéramos que juntarnos a tener esta clase a las 8 de la mañana tendríamos que levantarnos como a las 6 de la mañana a tomar una micro llegar a la clase a las 8 ¿ok? con lluvia con frío en cambio ahora en este minuto estamos todos digamos un poquito más cómodos porque no nos tuvimos que pegar el viaje ¿ya? yo tendría que viajar prácticamente dos horas a Santiago para poder hacer esta clase ¿ok? si tuviera que viajar dos horas el costo-beneficio yo no la haría porque para mí dos horas manejando a Santiago no no vale la pena no sé si me entienden ¿entienden el concepto? ¿no? si se entiende ok si por ejemplo si yo viviera cerca de la universidad y me tuviera que ir caminando y hacer las clases ahí mismo ahí sí me lo haría pero pegarme un viaje de dos horas a Santiago hacerle las clases de verdad que no no estoy preso o sea prefiero hacerlo de esta manera ¿ok? si en total la información que les voy a entregar es la misma ¿ok? y ustedes cada día que vayan avanzando se van a dar cuenta de que estamos en un punto de no retorno o sea yo no creo que vayamos a volver de una manera rápida a lo que es las clases presenciales a excepción de las clases que realmente tú requieres como por ejemplo medicina en la cual tú necesitas ahí el cadáver de una persona para hacer una autopsia ¿ok? o odontología donde tú necesitas implementación o carreras técnicas donde necesitas el motor del auto para que puedan ver cómo se hacen las cosas porque tienes que hacerlas ¿ok? en cambio lo que nosotros estamos aplicando aquí es más cerebro ¿ok? bueno entonces y viene justo después de la revolución informática la revolución de la gestión del conocimiento o más conocida como knowledge management ¿ok? en inglés en inglés y la gestión del conocimiento como le expliqué hace poco rato atrás es básicamente que tú tienes que tener súper claro que el capital humano y la responsabilidad social empresarial es lo más importante hoy hoy después de la de todo lo que ocurrió con el estallido social y con la pandemia la pregunta es ¿dónde vamos? ¿qué va a pasar con con todo? ¿ok? ¿qué creen ustedes? ¿vamos a seguir igual? ¿vamos a cambiar? va a haber un suponte el 18 de octubre la gente como ve como ha visto que el que el estado no ha cumplido con las las peticiones que se hicieron para el estallido social se van a quedar tranquilos en la casa va a haber gente que va a salir a protestar bueno ya está saliendo gente a protestar digamos todos los días para esa plaza va a quedar ¿no? ¿o se van a quedar tranquilos? ¿este fue un periodo en el cual quizás nos retroalimentamos espiritualmente y estamos reinventándonos para ver cómo vamos a salir adelante? ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿hacia dónde vamos? ¿que realmente el gobierno ha estado tan mal con nosotros que obviamente van a seguir protestando va a seguir todo? yo también creo lo mismo ¿quién más opina? bueno yo creo que el gobierno no ha hecho absolutamente nada porque de todo lo que se ha hecho es la misma plata nuestra de nuestros impuestos que es la que se ha usado y el estado no ha hecho ninguna inversión en la cual se reactive la economía entonces eso es lo que preocupa ¿no? y más encima después nos van a van a hacer que devolvamos la plata en intereses y todo bueno exacto exactamente o sea no es gratis lo que nos están entregando ¿ok? y yo no sé por qué les importa tanto a ellos si nosotros les estamos pagando los salarios a ellos eso es nuestro dinero pero bueno es lo que nosotros debemos disculpa que yo realmente no entiendo cómo es que ellos pueden hacer eso sabiendo que han habido estallidos sociales y que la gente reclama y todo el hecho de que ellos no se no se vean el bolsillo y digan oye ¿sabéis qué? en verdad la plata ¿cómo nosotros mismos le vamos a estar sacando la plata a ellos? ¿por qué no ponemos nosotros? de verdad es que yo no entiendo cómo pueden ser tan caraduras me molesta como que se ríen de nosotros y además hay gente ignorante que no sabe que le están sacando su misma plata la gente de la AFP está contenta porque tiene su plata pero claro es tu plata para la vejez ni siquiera el Estado te está dando a ti algo nada absolutamente de acuerdo yo yo pienso que es terrible lo que está ocurriendo pero pero lo estamos viendo y todos los días salen a hablar en la televisión mandan mensajes pero es pura palabrería porque al final no hacen absolutamente nada con lo que respecta a la gente que necesita o sea yo veo todos los días que el desempleo sigue subiendo o sea hay más gente sin trabajo y según ello la economía se está reactivando la única reactivación que yo he visto hasta el momento fue el 10% que le entregaron a las personas que eso la gente fue guardó algo de dinero en ahorros para lo que viene ahora y tuvieron que pagar cuentas que debían y otros invirtieron en el dinero que les faltaba para construir su monte cerrar las ventanas de su casa poner rejas por la cantidad de delincuencia que hay bueno entonces pero el estado sigue ahí o sea siguen antes de ayer está la polémica de este niño que no se sabe si lo tiraron o o como se llama no sé yo no puedo dar mi opinión porque no no está clara la imagen pero era un grupo de protesta del rechazo entonces y siguen protegiendo digamos al director de Carabinero diciendo que bueno es parte de su pega pero y que se van a respetar los derechos humanos pero no no veo que que haya concordancia si una persona que está rechazando el hecho de la constitución nueva y está arrancando entonces nos está protestando pacíficamente no no me cabe en la cabeza eso todavía las explicaciones que dan no sé qué opinan ustedes como como dijo profe perdón que no lo escuché que yo todavía no entiendo cuáles son las políticas que está tomando el gobierno con respecto a justamente este niño que cayó del puente cuando ellos estaban manifestándose en contra del cambio de la constitución o sea estaban por el rechazo y no por el apruebo y el gobierno sigue diciendo que es parte del trabajo del carabinero y lo que la gente está pidiendo del rechazo o apruebo de que se respeten los derechos humanos y que salga el director general de carabineros porque él no ha sido capaz de contener todas las protestas no sé si ustedes se han dado cuenta se han metido en la página de esa cima pero todas las noches ustedes ven yo me meto un rato a mirar y hay protestas todas las noches sí es verdad siempre hay protestas ahora entonces cuántos días faltan para el 18 ya no falta nada 11 días ok y y para el previsito el 24 ¿no? el 25 de octubre el 25 el 25 faltan 18 días 18 días ok ¿se han metido en la página web de Cervell? sí me metí para ver si era local de mesa pero no lo sabía así que solo para eso me metí pero ¿salen ya los locales donde tú tienes que ir a votar? sí ya salen ah ya están ok entonces quiere decir que esto va de todas maneras existirá la probabilidad de que digan que no que no va a ir porque hay mucho COVID yo creo que ya es muy tarde como para para eso creo que creo que si debieron si quisieran como evitar el previsito por el COVID lo debieron haber hecho como a principios de mes o pasando el 18 del tiro porque igual creo que no nos pueden como a cuarentenar a todas las comunas de una semana para otra si recién la semana pasada como que sacaron a todas las comunas sí sería una locura pero es que acuérdate que dijeron que iban a entregar la información del 18 de septiembre el día de ayer y no la entregaron entonces todavía no sabemos si aumentó o no aumentó los casos con contagio o sea no han entregado y tampoco quieren entregar suponte la información de los correos del ministro de salud con respecto a todo lo que tiene que ver con la las actividades o las decisiones que se han tomado porque yo no entiendo por qué esconder algo que tiene que ser es de todos nosotros no 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 lo entiendo pero bueno estamos cerca de 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 un evento importante y y la pregunta va a ser suponte después del 18 eh ahí se va se va a saber digamos si hay un estallido 2.0 como dice el presidente veremos si va a haber plebiscito o no va a haber plebiscito y no sé qué va a pasar la verdad las cosas que realmente yo primera vez en en mi vida que no sé qué es lo que va a ocurrir con las decisiones que se están tomando y como tú dijiste Isadora que el el estado ha actuado muy mal en todas las decisiones que que están tomando no no lo sé honestamente no tengo idea qué va a pasar entonces bueno estamos en en un periodo eh independientemente de lo que pase nosotros tenemos que seguir adelante o sea no nos no nos puede afectar porque eh en en economía o en negocio esto es parte del ciclo económico y todos los países que van hacia el desarrollo siempre pasan cuando cuando la gente despierta y se da cuenta que no están bien las cosas ocurren este tipo de crisis en la cual la gente no sabe cómo manejarla ¿por qué? porque supongo que no entienden que para poder ser un país desarrollado hay que invertir dinero es decir tú tienes que invertir dinero en infraestructura tienes que invertir dinero en salud tienes que invertir dinero en educación en tecnología en tener unos puertos de lujo y lo más importante es compararnos con los países que han han salido del subdesarrollo por ejemplo Singapur Singapur partió mucho más tarde que nosotros y hoy día nos llevan la delantera pero son el segundo país más competitivo del mundo y nosotros caímos al punto al al puesto 45 después de estar en el número 13 caímos al 45 o sea estamos haciendo las cosas pero súper mal yo creo porque deberíamos estar del 13 deberíamos haber seguido subiendo ¿no es cierto? pero hemos ido cayendo ¿por qué creen que estamos cayendo? porque no se invierte porque no se invierte no estamos invirtiendo dinero en el beneficio del país o sea nosotros creemos por lo que yo he escuchado en los comentarios de muchas personas que queremos quedarnos con la explotación de recursos naturales que es el cobre es el único ingreso que tiene el país es lo que gana el país para poder mantenerse porque el resto es muy pequeño o sea la industria manufacturera básicamente no tenemos después tenemos el sector agrícola que exporta y exportamos venos ¿qué otras cosas más exportamos? salmón ayer estaba leyendo uvas arándanos pero son todos como recursos naturales como nada en el cual tú le agregues valor el salmón el arándano todo eso son cosas que nosotros no exportamos computadores por ejemplo que necesitan mucha tecnología no exportamos televisores no exportamos autos no exportamos refrigeradores o sea no exportamos absolutamente nada más que cosas que son que las sacas de la tierra y las exportas entonces tenemos que diversificar porque si no diversificamos siempre vamos a seguir en el mismo camino por ejemplo ustedes han escuchado de los Emiratos Árabes Unidos de Dubái sí ok ellos su máxima ingreso es el petróleo pero ellos han transformado ese país en un país en el cual no depende del petróleo sino que hoy depende mucho más de el financiamiento que le da a otros países porque tienen tanta plata que pueden financiar invierten plata en parques tecnológicos o sea imagínense que ellos están preparando una nave espacial que va a ir a Marte y está compitiendo con Estados Unidos China y ellos ok son los tres países que tienen planificado en mandar una nave espacial a Marte con seres humanos ok porque ya han enviado naves con robots con que andan por la tierra explorando y agarrando información pero ya están preparándose para llegar seres humanos y nosotros aquí en Chile ¿qué estamos haciendo para poder agregar más valor de que suponte todo ese cobre que se lleva después lo tenemos que comprar en cable para utilizarlo a un costo mucho más alto y todas las frutas y verduras se llevan lo mejor y lo venden en extranjero y nosotros no quedamos con lo más malo y si traemos algo de afuera traemos cosas chinas que son muy mal hechas y de mala calidad y de mala calidad porque tú la metes a la heladora la usas dos veces y queda para una polera una polera que es para una persona extra large te queda como para un baby para un bebé que se achican o salen hechas destrozadas en huiras que te sirve para limpiar después no sé por una mesa o lavar el auto entonces estamos mal se dan cuenta traemos pura basura pero traemos basura porque generalmente aquí en Chile es tan barato eso que se trae que al final compramos cosas malas porque no tenemos más dinero para pagar más dinero o sea más un costo más alto de mejor calidad entonces tenemos tenemos mal digamos la forma de pensar las cosas entonces si no entendemos de que esa fórmula que a nosotros nos enseñan cuando entramos a la universidad de la maximización de utilidad mínima inversión y reducción de costo hay que cambiarla a una que sea más moderada y que tú suponte pongas énfasis en el capital humano para que la gente tenga más dinero y pueda consumir porque acuérdense que el consumo es el que hace funcionar el modelo capitalista y la responsabilidad social y empresarial porque simplemente Chile es uno de los países que están más mal considerados en temas medioambientales ¿por qué? porque suponte la minería contamina una cantidad tremenda y los relaves que hay en Chile nadie los limpia ahí están suponte y la gente se contamina eso se va bajo la tierra y nosotros estamos tomando agua probablemente con envenenada ¿ok? o con arsenio no sé qué es lo que con nitrato de cobre y y es malo para la salud ¿ok? aquí en Chile muere mucha gente con cáncer porque no no tenemos las cosas no nos dan la calidad la calidad de vida porque se supone que deberían deberíamos enriquecer la calidad de vida y tampoco aprovechamos el tiempo porque si es cierto que la mayoría de las personas lo que tienen que hacer es tratar de disfrutar al máximo el tiempo ustedes no se van a dar en cuenta cuando ya tengan 30 35 años se les va a pasar volando el tiempo y van a decir pucha no lo disfruté en cambio en los países desarrollados la gente trabaja menos horas gana bastante dinero y disfruta junto a sus familias el tiempo porque es muy corto este periodo que nosotros pasamos por la tierra imagínense todo lo que hemos perdido por no tomar buenas políticas cuánto tiempo llevamos ya en cuarentena en el país se va a cumplir casi un año ya y la inflación sigue subiendo el desempleo hay más gente sin trabajo y no vemos ninguna reacción entonces a todos nos tiene que preocupar pero nos tiene que preocupar hacia nosotros porque nosotros somos los que tenemos que cambiar las cosas ustedes son los agentes de cambio ustedes tienen que empezar a pensar en qué van a hacer porque cuando termine todo este tema de la pandemia los otros los otros las grandes empresas van a estar muy mal paradas solamente van a estar en manos de otras personas porque hay una cantidad de quiebras de empresas no sé si ustedes leen los diarios y ven la cantidad de empresas que han quebrado y no hay plata ayer ayer el Banco Central dijo que no voy a prestar más plata a nadie entonces ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? ponerse a reflexionar y pensar de que tienen que sacar el máximo provecho de los conocimientos que ustedes tienen para poder salir adelante solos sin tener que esperar que el Estado haga algo sin tener que esperar que el empresariado haga algo porque no lo van a hacer no van a llegar seres de otro planeta tampoco a ayudarnos nosotros tenemos que salir adelante con la información que tenemos y tenemos que hacerlo bien porque lo que queremos es justamente de que cada negocio que tú hagas ganes ganes de una manera moderada o sea no te lleves toda la plata como lo están haciendo ahora porque si tú te llevas toda la plata y no la compartes entonces se produce esta mala distribución del ingreso y eso es lo que uno tiene que mejorar porque ya ya está visto que los políticos no lo lograron hacer los empresarios no lo pudieron hacer los intelectuales no lo lograron hacer entonces ¿quiénes crean? los ciudadanos los ciudadanos son los que tienen que revertir la situación del país justo en este preciso momento en el cual está la oportunidad para que nosotros hagamos las cosas de la manera que corresponde y ese rol les toca a ustedes ustedes van a ser los gerentes de sus propias empresas o van a trabajar para otras personas pero ustedes tienen que entender de que tienen que acérquense a la empresa generar mano de obra ese es el rol más importante los buenos gerentes hacen que las empresas los malos las achicas ¿ok? pero esto no es un tema de de hacerlo de inmediato no hay que ver qué es lo que va a acontecer pero uno tiene que estar preparado para que no nos vuelva a tomar por sorpresa una pandemia quizás ahora cuánto tiempo vamos a ir con la pandemia porque no hay no hay suponte ninguna vacuna que esté en que va a ser efectiva lo que dicen en los medios internacionales hasta mediados del próximo año o sea tenemos que acostumbrarnos a andar con la mascarilla lavarnos las manos cuidarnos de la limpieza porque si no vamos a terminar el contaminado ¿ok? todos esos detalles hay que concentrarse ¿ok? oye yo les subí toda la información en el aula virtual en todas estas presentaciones están los videos que hemos de las clases anteriores para que los revisen si falta alguno díganmelo para subir ¿ok? pero aquí ya empiecen a tomar notas por favor y porque de todo lo que conversemos aquí va a ser el ensayo final ¿ok? acuérdense que nosotros no vamos a hacer pruebas en el medio como piden sino que vamos a tratar de hacer la vida más fácil porque el tema de la gestión del conocimiento es un tema en el cual había un antes y ahora hay un después eso probablemente cuando terminemos el curso vamos a poder sacar conclusiones de qué pasó con todo ¿ok? ¿les parece o no? sí, profe ok entonces mañana nos vemos a las 3.45 ya, profe cuídese ok que estén todos bien cuídense yo, profe cuídese ¿alguna pregunta?